Me pareció muy bonito porque ir a España es una gran oportunidad para nosotros y cuando hice que nos metieran un gol porque la perdí, me sentí muy mal, pero ya cuando metí el penal ya me sentí muy bien del equipo. Pablo, aparte de jugar fútbol, ¿qué es lo que a ustedes les gusta? ¿Qué más se puede aprender en este tipo de torneos? En este tipo de torneos se puede aprender a trabajar en equipo, no ser como machista porque a veces los hombres se quieren más que las mujeres, pero todo es igual y lo mixto es una muy buena idea para que los dos equipos se queden entre otros y que es muy bien que sea mixto porque así los hombres están con mujeres y es muy buen torneo. Pablo, ¿cómo empezaste con el fútbol? ¿Por qué te gusta tanto? Es que de niño, como a los dos años no me gustaba tanto porque era un niño y no me gustaba hacer nada, pero a mi papá siempre de niño, a mi papá le encantaba el fútbol, entonces él siempre me llevaba clases y así empecé el fútbol porque a mi papá le encantaba el fútbol y él me apasionó. ¿Y ahora te gustaría seguir jugando fútbol? Sí, porque me ha gustado mucho, en especial jugar torneos como estos y me ha gustado mucho estar jugando fútbol porque me ha estado haciendo la vida desde como los cuatro años. Gracias. 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 Gracias.